Bueno amigos, que tal estáis, buenos días, estamos aquí hoy en el FPV Freerider, este es un simulador de vuelo para drones FPV, drones de carreras que se utilicen con gafas, aunque también tienen el modo de 3D, o sea, de verlo en tercera persona, bueno, si os fijáis este simulador, bueno, lo podéis conseguir en la página de FPV Freerider, vale, y yo lo tengo aquí para probar, vamos a empezar por el más fácil y vamos yendo hacia el más difícil, son 5, este es desierto, y aquí como veis estamos con la cámara en tercera persona, y ahí estoy yo, con el drone, vamos a ir hacia adelante, ahí va, vale, vamos a ver, os explico lo que son los mandos, uff, chaval, vaya fogonazo, con el stick izquierdo es para conseguir la altura y girar hacia un lado o hacia otro, si veis, si os fijáis, bien, y con el derecho es para inclinarlo un poco hacia adelante, o, bien, es bastante chungo, aunque no estoy puesto en el acromode, que es aún más chungo, vale, que sería el modo para profesionales, bueno, ahí he pasado así un poquillo, vamos a dar la vuelta creo que he pasado por la compuerta vamos a traerlo hacia aquí vale, bueno, aquí como veis se estabiliza, una vez que tú lo giras hacia adelante, él vuelve a ponerse en su sitio y es más fácil, pero en el modo acromode, si tú lo giras hacia adelante y no lo vuelves a traer hacia su sitio el drogo, digamos que no se estabiliza nunca y es imposible volarlo bueno, para empezar, está bastante bien este vamos a probar el de Island para empezar está muy bien este simulador bueno, aquí os voy a enseñar un poco lo que sería la cámara también en... se puede probar en el otro también en primera persona, vale ahí no sé qué ha pasado, ¿no? aquí estoy pasando ahí me he dado una leñe, una buena leñe vamos a probar de nuevo está mal para iniciarse me he salido de la isla, chaval y bueno, chaval me he salido de la isla al agua he ido bueno, como veis aquí en cámara podéis cambiar entre la primera y la tercera persona y ya os digo, podéis ver a ver qué tal, cuál os gusta más venga, vamos a cambiar de modo este es Meadow, no sé, parece más simple vamos a hacer primero en tercera uuuh, 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 uuuh chaval uuuh, uuuh carajo, esto ya, imagínate tú ahora a ver si puedo cambiar la cámara de repente imagínate tú ahora como estamos con esto imagínate que tienes en tus manos un bicho de un montón de euros que si le das un golpe se va a joder a lo mejor bueno, os voy a enseñar otro más Playground este se ve también bastante chulo vamos a me gustaría hacer como un looping no sé cómo se hace uuuh uuuh, chaval el looping no me salió bien va, fijaros cómo se ven esos árboles se ve bastante bien Que pudiera pasar Uh Que hostia Que hostia me voy a dar, digo yo Vale, seguir cogiendo el truquillo, vale Vamos a resetear y poner la otra cámara Yo quiero ir cogiendo el truquillo Uff, quería pasar por debajo Vamos a ver de nuevo Uff Ahí se ha dado la vuelta, tío Muy bien, lo he pasado, eh Si le pisas mucho, chaval Eso es Imposible de manejar Guau Vamos a probar en el modo difícil Acromodo ¿Qué es lo que os decía? Bueno, se quedó de arriba En acromodo es el modo profesional Entonces él no se estabiliza solo, vale Voy a intentar levantarlo y Eso es, un looping, ahí Uff Uff Bueno amigos, vamos a quitar el acromodo Cuando vas a probar el último y más difícil Lo voy a poner en modo normal Primeramente a ver que tal se ve con la cámara Que bueno Uff Dios, chaval, que hostia Bueno, vamos a probar con la otra cámara A ver Como estoy Uff Buah, chaval Buah, chaval Que bueno Bueno amigos, ya veis Este es el simulador de vuelo FPV Freerider Aquí estaríamos con un Aparcamiento Buah, chaval Y os invito a que lo probéis Y bueno, antes de que Sobre todo Si es que tenéis la intención de volar Algún tipo de estes Drones de carreras Bueno amigos, esto ha sido todo Espero que lo hayáis pasado muy bien Os dejo abajo un enlace para la página Y nos vemos en siguientes vídeos Un saludo, chao